La policía accede a un software que puede recuperar el vídeo del asesinato de Abad. La policía accede a un software que puede recuperar el vídeo del asesinato de Abad. Eduardo, el ex marido de Vega, le hace una propuesta de negocio, aparece muerto por sobredosis Manu, encargado de un grupo de consumo. Rubén y Martina tienen un acercamiento emocional. Abad.